Llenaste mi cuerpo después de mi partir, sin decir adiós, yo te vi para el fin. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas que eres solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Tu vida es tu vida y el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Que se ame Que se ame Adiós por las noches El sonido de tu voz Y no te lo escondes Que se ame Ya nadie me dejé Ya nadie me dejé Ten en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar En tus labios Acerca en mi alma Y descubrir El amor Un toscado Amanhã Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y